muy buenas a todos paseantes de youtube bienvenidos a uno de mis vídeos más importantes que yo haya podido subir a internet a mi canal como estáis viendo bueno el fin de semana pasado me fui a cambrils con nuria me pillé una cámara con la gopro me fui para el agua y es que creo que bueno es un entorno bastante apropiado para veniros a contar lo que os he venido a contar pero primero permitidme que ponga un poco en antecedentes a todos aquellos que no tengáis ni ni zorra idea de que va todo esto y es que en algún vídeo que otro he dejado caer que este verano voy a estar en eeuu sin esclarecer los motivos muchos se ha especulado muchos han especulado sobre ellos sobre todo los comentarios de forma puntual y tal y hoy os vengo a explicar un poco toda la historia de arriba abajo esto algunos os lo sabréis esto algunos no lo sabréis sobre todos los más cercanos a mí hace como año y unos meses me armé de valor le eché huevos coraje me plante delante de nuria y le enseñé el anillo de poder de frodo no 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 era el anillo de poder de frodo pero si era un anillo de compromiso y le pedí que o le pregunté mejor dicho que si se quería casar conmigo ella extrañamente accedió a ello y fijamos una fecha para el enlace nupcial no y bueno que sepáis que ese enlace se va a cometer el delito la hora alfa es el próximo fin de semana a estas horas ya seré un hombre felizmente casado seguro y esa era la noticia que os quería traer porque muchos de vosotros pues bueno hace casi dos años que me venís viendo y aguantando mis soplapolleces no y creo que es justo compartir una buena noticia coño hay tantas malas no que que esto es una cosa que se debe de compartir y ciertamente también nos incumbe de alguna manera porque de ahí viene el misterioso viaje a eeuu no no es más que bueno pues que el viaje de novios la luna de miel como lo queráis llamar y es que voy a estar pues un mes cerquita pues fuera fuera del país fuera del continente trataré de traer alguna cosa dejaros algunos vídeos subidos si es que puedo alguno tengo no sé y también de alguna manera me gustaría si puede ser subir los video blogs desde allí también quiero disfrutar el viaje estar con nuria etcétera pero bueno siempre tiempo igual para echar algún vídeo que otro la cuestión es luego bueno pues encontrar wifi y todas esas historias para subirlo que se suba bien bueno eso etcétera no porque estando en eeuu pues bueno francamente no sé cómo es el asunto porque nunca ha ido igual supongo que no será demasiado diferente a lo que es subir vídeos a youtube cuando no estás en tu propia casa no francamente eso espero y como veis viendo el gilipollas y haciendo las moñadas bueno pues aquí os traigo también algunos clips que realicé con la gopro esto es la resolución a 720 que lo puedes poner a 120 frames por segundo y francamente el movimiento que se aprecia es totalmente fluido aquí me veis a mí haciendo el chorra tirándome contra una ola y bueno es muy chulo no francamente me gusta mucho el juguetito y tal y nada más de deciros bueno pues eso no que estoy muy contento en nuria también y bueno de alguna manera pues quería compartir con vosotros esta alegría y nada más espero que todo vaya muy bien que seáis muy felices que paséis muy buen verano nos iremos viendo nos iremos contando cosas ya veréis twitter siempre estará ahí seguidme en twitter por supuesto y todo lo que os pueda traer os traeré y quería dejaros con un bonus clip y es que los cabrones adorables de mis amigos y amigas me llevaron de despedida de soltero durante 11 horas ya veis mi voz perjudicada y esto es una de las cosas que me hicieron hacer que cabrones que mando rueda se la mea se la mea